Yo soy Rocky López, soy cantante, compositor y guitarrista, he tenido muchas bandas, bueno desde hace ya algún tiempo que ando por mi carrera solista y tengo una banda de músicos que me acompañan. La banda está compuesta por Mario Vallejos en batería, Lucas Vip en el bajo, Diego Garrison en guitarra, Darío Vélez en armónica, Sergio D'Ambrosio en teclados y Moni Quiroga en coros. En realidad la música que siempre me atrapó, con la que yo crecí es la música afroamericana, el rock, el blues, el soul, el funk, todo eso es lo que me gusta a mi y lo que toque siempre. Mis principales maestros acá en Argentina son Papo y Espineta. Una vez un bajista que toca conmigo se tomó el trabajo de leer todas las letras y él decía que el común denominador de mis letras habla de la libertad. Hay cosas que son autores referenciales, a veces se compongo con un tono de fantasía. En realidad la temática que más me sale naturalmente son cosas, me parece que humanísticas. El último disco que grabé que se llama Hechizado consta de ocho temas, está grabado acá, está mezclado en Miami y después está masterizado arriba en los estudios Santa Lucía. Abarca todo lo que es rock, blues, soul, toda esa mano. Y tiene varios invitados. Y bueno, como dije antes lo pueden conseguir, se lo pueden bajar de las tiendas digitales. El sábado 9 de diciembre me estoy presentando en tabaco. Estados Unidos 265. Y al otro sábado, sábado 16, en click, es Avenida Mex 1387 de Temperley. Toco todos los temas del disco, temas de mi disco anterior y bueno, hago algunas versiones que me gustan. De gentes con las que crecí, ¿no? Me dio un gran gusto de tocar un tema como Frankenstein de Edgar Winter. Hago una versión de I shot the sheriff. Una versión de Manal, que fue una banda pionera acá. La alegría está quebrada, no quiero estar lastimado. Los que quieran escuchar mi música se pueden acercar a YouTube. Bueno, en el Facebook, en la fanpage Rocky López Solista. Y también tengo un blog, que es www.rockylopez.blogspot.com. No sé si lo dije bien. Los espero a todos al show del 9 en tabaco y también los espero en el 16 en click. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!